Dios está aquí, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que lejano me puede morir Dios está aquí, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que lejano me puede morir Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazareta, una virgen desposada Como varón de la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras ella se preocupó mucho Y se preguntaba que quería decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor El Señor Le dará el trono de David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob Por los siglos de los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto Puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu palienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el año 1100 En ese tiempo San Bernardo dio una homilía bella Tan bella acerca de la Virgen El título Homilía sobre la excelencia De la Virgen Madre Escuchen hermanos Que dice San Bernardo para nosotros El sí de María Como muy importante para nosotros El ejemplo que ella nos dio Empieza a decir a nosotros San Bernardo ¿Oíste Virgen que concibirás Y darás a luz a un hijo? ¿Oíste que no será por obra de varón Sino por obra del Espíritu Santo? Mira que el ángel aguarda tu respuesta Porque ya es tiempo que se vuelva al Señor Que lo envió También nosotros los condenados Infelizmente a muerte por la divina sentencia Esperamos Señora esta palabra de misericordia Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación Enseguida seremos librados Si conscientes Por la palabra eterna de Dios Fuimos todos creados Y a pesar de eso morimos Más por tu breve respuesta Seremos ahora restablecidos Para ser llamados de nuevo a la vida Esto te suplica Oh piadosa Virgen El triste Adán Desterrado del paraíso Con toda su miserable posteridad Es tu Abraham Es tu David Con todos los santos Ancestros tuyos Que están detenidos En la región de la sombra de la muerte Esto mismo te pide el mundo todo Postrado a tus pies Y no sin motivo Aguarda con ansia tu respuesta Porque de tu palabra Depende el consuelo de los miserables La redención de los cautivos La libertad de los condenados La salvación Finalmente De todos los hijos de Adán De todo tu linaje Da pronto tu respuesta Responde Presto al ángel O por mejor decir Al Señor por medio del ángel Responde una palabra Y recibe al que es la palabra Pronuncia tu palabra Y concibe la divina Emite una palabra fugaz Y acoge en tu seno A la palabra eterna Porque tardas Que recelas Cree Di Que si Y recibe Que tu humildad Se revista De audacia Y tu modestia De confianza De ningún modo conviene Que tu sencillez virginal Se olvide aquí de la prudencia En este asunto no temas Virgen prudente La presunción Porque Aunque es buena la modestia En el silencio Más necesaria Es ahora La piedad En las palabras Abre Virgen dichosa El corazón A la fe Los labios Al consentimiento Las castas Entrañas Al Creador Mira Mira Que el deseado De todas las gentes Está llamando A tu puerta Si te demoras En abrirle Pasará Adelante Y después Volverás Con dolor A buscar Al amado De tu alma Levántate Corre Abre Levántate Por la fe Corre Por la devoción Abre Por el consentimiento Aquí está Dice la Virgen La esclava del Señor Hágase En mí Según Tu palabra Oración Para curar El árbol genealógico Padre celestial Vengo ante ti Como tu hijo En gran necesidad De tu ayuda Tengo necesidades De salud física Necesidades emocionales Necesidades espirituales Y necesidades Interpersonales Muchos de mis problemas Han sido causados Por mis propias faltas Negligencias Y pecados Por los que humildemente Te pido perdón Señor Pero yo también Pido que perdones Los pecados De mis antepasados Y ancestros Cuyas fallas Han dejado sus efectos Sobre mí En cuerpo Mente Y espíritu Sáname Señor De todos estos trastornos Con tu ayuda Sinceramente Sinceramente Perdono a todos Especialmente A los miembros Vivos o muertos De mi árbol genealógico Que directamente Me ofendieron U ofendieron A mis seres queridos En cualquier forma O aquellos Cuyos pecados Han dado lugar A nuestro presente Sufrimiento Y trastorno En el nombre De tu hijo Divino Jesús Y en el poder De tu Espíritu Santo Te pido Padre Liberarme A mí Y a mi árbol Genealógico Completo De la influencia Del maligno Libera Todos los miembros Vivos Y los muertos De mi árbol Genealógico Incluidos Los adoptados Y los parientes En relación De familia Extensa De toda forma De contaminación De atadura Por tu amorosa Preocupación Por nosotros Padre Celestial Y por la sangre Derramada De tu precioso Hijo Jesús Te ruego Extender Tu bendición Para mí Y todos mis familiares Vivos Y difuntos Sana Todos los efectos Negativos De transmisión A través De todas Las generaciones Pasadas Y evita Esos efectos Negativos En las futuras Generaciones De mi árbol Genealógico Yo Simbólicamente Pongo La cruz De Jesús Sobre la cabeza De cada persona En mi árbol Genealógico Y entre cada Generación Te pido Que la sangre Purificadora De Jesús Purifique Las líneas De sangre En mi linaje Familiar Establece Tus ángeles Protectores Para que acampen Alrededor De nosotros Y permite Que el arcángel Rafael Patrono De la sanación Administre Tu poder De curación Divina A todos Nosotros Incluso En las áreas De discapacidad Genética Da poder Especial A nuestras Necesidades Familiares Deja que Tu poder Curativo Se manifieste En este Mismo Momento Y deja que Continúe Hasta cuando Tu soberanía Lo permita En nuestro árbol Genealógico Señor Cambia Todas las Ataduras Con una unión Santa de amor Que haya Una vinculación Cada vez Más profunda Contigo Señor Por el Espíritu Santo A tu Hijo Jesús Que la familia De la Santísima Trinidad Permee Nuestra familia Con su tierna Cálida Y amorosa Presencia De manera Que nuestra Familia Pueda reconocer Y manifestar Ese amor En todas Nuestras Relaciones Todas Nuestras Necesidades Desconocidas Las incluimos En esta Petición Que pedimos En el nombre Precioso De Jesús Amén Oración De Sanación Interior Señor Jesús Tú Viniste a sanar Nuestros corazones Heridos Heridos Te ruego sanar Los tormentos Que causan Ansiedad En mi corazón Te suplico De una manera Particular Sanar a todos Los que son La causa Del pecado Te pido Te pido Que entres En mi vida Y me cures De los daños Psicológicos El dolor El dolor De mis recuerdos De modo Que nada De lo que me ha sucedido Me causará Permanecer En dolor Y angustia Lleno de ansiedad Sana Oh Señor Todas esas heridas Que han sido La causa De todo El mal Que tiene Sus raíces En mi vida Quiero Perdonar A todos Aquellos Que me han ofendido Mira Las heridas Internas Que me hacen Incapaz De perdonar Tú Que viniste A perdonar A los afligidos De corazón Por favor Sana mi corazón Cura mi Señor Jesús Las heridas Íntimas Que me causan Enfermedad Física Te ofrezco mi corazón Acéptalo Señor Purifícalo Y dame los sentimientos De tu corazón divino Ayúdame a ser manso Y humilde Sáname oh Señor Del dolor causado Por la muerte De mis seres queridos Que me están oprimiendo Concédeme recuperar La paz Y la alegría En el saber Que tú eres La resurrección Y la vida Hazme un auténtico Testimonio De tu resurrección Tu victoria Sobre el pecado Y la muerte Tu presencia viva La muerte Amén Oración Y salvaste Y salvaste a los tres niños santos Tú eres el médico Y el médico De nuestras almas Tú eres la salvación De aquellos que se dirigen a ti Nosotros te imploramos A ser impotentes Desterrar y expulsar A todos y cada uno De los poderes diabólicos Su presencia Y maquinaciones Toda influencia del mal Maleficio O mal de ojo Y todas las acciones malignas Dirigidas Contra tu siervo Donde hay envidia y malicia Danos abundancia De la bondad La fortaleza La paciencia La victoria Y la caridad Oh Señor Tú que amas al hombre Te rogamos que extiendas Tus manos poderosísimas Y tus poderosísimos brazos Y vengan en nuestra ayuda Ayúdanos a nosotros Que estamos hechos a tu imagen Envía al ángel de la paz Sobre nosotros Para proteger nuestro cuerpo Y alma Que el ángel de la paz Mantenga a raya Y venza Todos y cada uno De los poderes del mal Cada uno de los venenos O malicia invocada Contra nosotros Por gente corrupta Y envidiosa Y así bajo la protección De tu autoridad Podamos cantar En agradecimiento El Señor es mi salvación A quien temeré No temeré mal Porque tú estás conmigo Dios mío Mi fuerza Mi poderoso Señor Señor de la paz El Padre de todos los siglos Sí Señor Dios nuestro Ten piedad de nosotros Tu imagen Y salva a tu siervo De toda amenaza O daño del maligno Y protégelo Elevándolo por encima De todo mal Te lo pedimos por intercesión De nuestra Santísima Gloriosa Señora Siempre Virgen María Madre de Dios De los arcángeles Más espléndidos Y de todos sus santos Amén Oración contra todo mal Espíritu de nuestro Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Santísima Trinidad Inmaculada Virgen María Ángeles Arcángeles Y santos del cielo Desciendan sobre mí Por favor Purifícame Señor Moldeame Lléname de ti mismo Úsame Destierra todas y cada una De las fuerzas del mal de mí Destruyelas Véncelas Para que yo pueda estar sano Y hacer buenas obras Destierra de mí todos los hechizos Las brujerías La magia negra Maleficio Ataduras Maldiciones Y el mal de ojo Infestaciones diabólicas Opresiones Posesiones Todo lo que es malo y pecaminoso Los celos La traición La envidia Lo físico Males diabólicos psicológicos Morales Y espirituales Quema todos esos males En el infierno Que nunca más Puedan entrar en contacto Conmigo O con cualquier otra criatura En el mundo entero Yo mando y ato Todos los poderes que me molestan Por el poder de Dios Todopoderoso En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador A través de la intercesión De la Inmaculada Virgen María Que me dejen para siempre Y se vayan al infierno eterno Donde serán atados Por el Arcángel San Miguel San Gabriel San Rafael Nuestros ángeles de la guarda Y donde serán aplastados Bajo el talón De la Inmaculada Virgen María Amén Oración por liberación Mi Señor Tú eres todopoderoso Tú eres Dios Tú eres Padre Te suplicamos por intercesión Y ayuda de los Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel La liberación de nuestros hermanos Y hermanas Que están esclavizados Por el maligno Todos los santos del cielo Vengan en nuestra ayuda De la ansiedad La tristeza Y las obsesiones Te suplicamos Libranos oh Señor Del odio La fornicación Y la envidia Te suplicamos Libranos oh Señor De los pensamientos de celos Rabia y muerte Te suplicamos Libranos oh Señor De todos los pensamientos De suicidio y el aborto Te suplicamos Libranos oh Señor De todas las formas De sexualidad pecaminosa Te suplicamos Libranos oh Señor De todas las divisiones En nuestra familia Y toda amistad Amistad nociva Te suplicamos Libranos oh Señor De cualquier especie De hechizo Maleficio Brujería Y toda la forma De lo oculto Te suplicamos Libranos oh Señor Señor tú que dijiste La paz os dejo Mi paz os doy Concede que A través de la intercesión De la Virgen María Podamos ser Liberados de todos Los hechizos Y disfrutar siempre De tu paz En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén Oración por la conversión Curación y liberación Te adoro Te amo Y te doy honra Oh Dios mi Creador Redentor Santificador Te doy las gracias Por haberme creado Por amor Y que me mantienes En la existencia Por amor Te doy gracias Padre Por enviar a tu único Hijo Tu palabra divina Por hacerse hombre Para ser mi Salvador Te doy gracias Jesús Por redimirme Mediante tu sangre preciosa A través de tu cruz Muerte Y resurrección Te doy gracias Por tu Santa Iglesia Católica Te doy gracias Espíritu Santo Por venir a mi Como mi Maestro Defensor Ayudante Me arrepiento Por todos mis pecados Y decido enmendar mi vida Ayúdame A perseverar Dame la gracia poderosa De la verdadera conversión Del pecado E ir a ti Protégeme Oh Jesús De los ataques de Satanás Cúbreme con tu preciosísima sangre Y también a mi familia Y este lugar de residencia Sáname oh Señor Jesús De todos mis dolores de cuerpo Mente Espíritu Y emociones Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Se nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanza del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tu príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Novena de Navidad Día 6 La Sencillez 21 de Diciembre Sencillez que es la virtud de las almas grandes Y de las personas nobles Oración para comenzar Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo La mejor prenda de tu amor Para que encarnado y hecho nuestro hermano En las entrañas de la siempre Virgen María Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tan inmenso beneficio En retorno te ofrecemos Señor El esfuerzo sincero Para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo Más fiel Al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concédenos Señor tu ayuda para poderlo realizar Te pedimos que en esta Navidad Fiesta de paz y alegría Sea para nuestra comunidad Un estímulo a fin de que Viviendo como hermanos Busquemos más y más Los caminos de la verdad La justicia El amor Y la paz Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración para la familia Señor haz de nuestro hogar un sitio de tu amor Que no haya injuria porque tú nos das comprensión Que no haya amargura porque tú nos bendices Que no haya egoísmo porque tú nos alientas Que no haya rencor porque tú nos das el perdón Que no haya abandono porque tú estás con nosotros Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio Que cada noche nos encuentre con más amor Haz Señor con nuestras vidas Que quisiste unir una página llena de ti Haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas Ayúdanos a educarlos Orientarlos por tu camino Que nos esforcemos en el apoyo mutuo Que hagamos del amor un motivo para amarte más Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro Nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti Amén Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Te pedimos por todas las familias de nuestro país Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo Sea fuente de comprensión De ternura De verdadera vida familiar Que esta fiesta de Navidad Que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu hijo Nos unan también en el amor Nos hagan olvidar las ofensas Y nos den sencillez Para reconocer los errores que hayamos cometido Madre de Dios Y Madre nuestra Intercede por nosotros Amén Oración a San José Santísimo San José Esposo de María Santísima Y Padre Adoptivo del Señor Tú fuiste escogido para ser las veces del padre en el hogar de Nazaret Ayuda a los padres de familia Que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial A ejemplo tuyo Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad De educar y formar a sus hijos Entregándoles con un esfuerzo continuo Lo mejor de sí mismos Ayuda a los hijos A entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres San José Modelo de esposos y padres Intercede por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sexto día para valorar la sencillez Sencillez que es la virtud de las almas grandes y de las personas nobles Sencillez que fue el adorno de María de Nazaret tal como ella misma lo proclama en su canto el Magnificat Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava San Lucas 1, 47, 48 Navidad es una buena época para desterrar el orgullo y tomar conciencia de tantos males que carrea la soberbia Ninguna virtud nos acerca tanto a los demás como la sencillez Y ningún defecto nos aleja tanto como la arrogancia El amor solo reina en los corazones humildes Capaces de reconocer sus limitaciones y de perdonar su altivez Es gracias a la humildad que actuamos con delicadeza sin creernos más que nadie Imitando la sencillez de un Dios que se despojó de sí mismo Y tomó la condición de siervo Filipenses 2 del 6 al 11 Crecer en sencillez es un estupendo regalo para nuestras relaciones Recordemos que en la pequeñez está la verdadera grandeza y que el orgullo acaba con el amor Oración al niño Dios Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre Que tú, divino niño, eres nuestro hermano Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad Nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos Nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz Oh divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia Ahí estás tú y ahí también es Navidad Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gozos Oh Sapiencia Suma Del Dios Soberano Que a nivel de un niño te hayas rebajado Oh Divino Infante Ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Niño del pesebre Nuestro Dios y hermano Tú sabes y entiendes del dolor humano Que cuando suframos dolores y angustias Siempre recordemos Que nos ha salvado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Rey de las naciones Emanuel Preclaro de Israel Anhelo pastor del rebaño Niño que apacienta con suave callado Ya las ovejas ariscas Ya el cordero manso Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Abrace los cielos Si llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven hermoso Niño Jesús Ven Dios humanado Luce hermosa estrella Brota flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Tú te hiciste niño En una familia Llena de ternura Y calor humano Vivan los hogares Aquí congregados El gran compromiso Del amor cristiano Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi sueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven ante mis ojos De ti enamorados Vese ya tus plantas Vese ya tus manos Prosternado en tierra Te tiendo las manos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Haz de nuestra patria Una gran familia Siembra en nuestro suelo Tu amor y tu paz Danos fe en la vida Danos esperanza Y un sincero amor Que nos una más Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven salvador nuestro Por quienes suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Padre celestial Tú hiciste que resplandeciese La noche buena Con Jesucristo Nuestra luz Yo le recibo como Señor La verdadera luz Del mundo Llévame al gozo De su reino celestial Nos inunda la luz Con la venida De tu palabra Entre nosotros Que la luz de la fe Brille a través De mis palabras Y acciones Señor Dios Te alabo Por haber creado Al hombre Y más aún Porque Cristo Le ha redimido Tu hijo Se ha dignado Participar de nuestra Debilidad Que yo participe De su gloria Hazme fiel A su palabra Que comunique A otros su luz Me hizo hijo Tuyo Quiera recibirme En su reino Dios de poder Y de vida Gloria De cuantos Creen en ti Llegue tu resplandor A todo el mundo Y muestra A todas Las naciones La luz De tu verdad Que la pura belleza Del nacimiento De Jesús Nos invite siempre A un más hondo Amor humano Y a ver tu verbo Hecho carne Reflejado en las personas Con quienes convivimos Padre En las maravillas De la encarnación Tu verbo eterno Ha iluminado Los ojos de la fe Con la nueva Y radiante Visión de tu gloria En él te vemos a ti Dios nuestro Hecho visible Y de este modo Somos atraídos Por el amor de Dios A quien no vemos En navidad Tu llenas de gozo Nuestros corazones Al reconocer en Cristo La revelación De tu amor A nadie es posible Ver a Dios En su gloria Pero ahora se deja ver Como uno De nosotros Cristo Es tu hijo Antes de todos los siglos Pero ahora Nace en el tiempo Ha venido a levantar Todas las cosas Hace así A restaurar la unidad De la creación Y a guiar la humanidad Desde el destierro Hasta el reino De los cielos En navidad Con Jesús Amanece una luz nueva Sobre el mundo Dios ha venido A ser uno Con el hombre Y el hombre Se une de nuevo Con Dios Tu verbo eterno Ha cargado Sobre sí Nuestras debilidades Revistiendo De inmortalidad Nuestra naturaleza Nuestra naturaleza mortal Tan maravillosa Es esta unión Entre ti Dios nuestro Y el hombre Que en Cristo Hecho hombre Restableces En el hombre El don De la vida eterna Por amor de Jesús Tu hijo Hecho hombre Por nosotros Te suplico Concedas abundantes Gracias Durante este Gozoso Tiempo de navidad Oración final Te damos gracias Niño Dios Por habernos congregado Alrededor del pesebre En compañía De Santa María Y San José Haz que acogiendo Tu gracia Podamos amarte Y adorarte Con el mismo amor Con que lo hicieron María y José Todo esto Te lo pedimos a ti Que vis y reinas Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús, María y José Que nos parezcamos A la familia de Nazaret Un poco más cada día Jesús, María y José Que nos parezcamos A la familia de Nazaret Un poco más cada día Jesús, María y José Que nos parezcamos A la familia de Nazaret Un poco más cada día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les diste Pan del Cielo Que contienen Si todo deleite Oremos Oh Dios Que en este admirable sacramento Nos dejaste el memorial De tu pasión Te pedimos Nos concedas Veneral de tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo Tu sangre Que experimentemos Constantemente El fruto de tu redención Tú que vives Sirenas Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén